El futbolista sueco Jimmy Durmath fue víctima de insultos y comentarios racistas, incluso hasta de amenazas de muerte, después de cometer la falta que permitió a Toni Kroos marcar en el descuento final para la victoria. Alemana por 2 a 1 sobre el equipo escandinavo, el sábado en el Mundial, Jimmy Durmath en el entrenamiento de Suecia, AFP la cuenta de Instagram del jugador de 29 años, recibió esos comentarios después del partido. Durmath que juega en el Toulouse francés, nació en Suecia de padres emigrados desde Turquía. Puedo ser criticado por mi actuación, pero hay una línea, y esa línea se cruzó ayer, declaró Durmath en un comunicado leído a los periodistas que cubren la información sobre la selección sueca en Jelensik, junto al Mar Negro. Cuando me amenazan, cuando me llaman cucaracha, término despectivo para los extranjeros de piel más oscura, demonio árabe, terrorista o talibán, entonces se han sobrepasado de lejos los límites, continuó. Durmath consideró completamente inaceptable, ese tipo de insultos. Jimmy Durmath en el entrenamiento de Suecia, AFP Durmath apuntó que es frecuente que reciba ataques de ese tipo en las redes sociales. La Federación Sueca de Fútbol anunció en un comunicado que avisó a la policía de la existencia de estos mensajes. Durmath, el jugador sueco autor de la falta que provocó el gol de Kroos, ha recibido amenazas e insultos racistas en las últimas horas. Los jugadores suecos le han arropado hoy públicamente al grito de FAKRACIAM.PIC.TWITTER.COM.BARRA OSBRUY EXO.JOSÉ M. AMORES En esta nota FAKRACIAM.PIC.TWITTER.COM.BARRA OSBRUY EXO.JOSÉ M.